La perspectiva de género debe permear hacia los hogares mexicanos, de lo contrario, todas las acciones y campañas del sector público serán inútiles, advirtió Carolina Gómez, investigadora de la UNAM. No se siga perpetuando en el ámbito privado, es decir, a puertas cerradas en las familias, que es lo que está pasando, que las mujeres siguen siendo violentadas, las niñas siguen siendo violentadas, para prevenir la violencia de género y nos estamos vistiendo de naranja, ajá, y a mí en qué me sirve que tú, funcionario público, te vistas de naranja, cuando yo salgo y me pueden violentar o no puedo llegar a mi casa. En foros sobre nuevas perspectivas de estudio del derecho, presentó algunos datos que permiten dimensionar el problema en el ámbito privado, diferentes a los citados frecuentemente. Por ejemplo, cada cuatro minutos una mujer es víctima de violación sexual en México. Siete de cada diez casos fue perpetrado por un familiar o alguien cercano a ellas. Es más probable que una mujer mexicana de entre 15 y 45 años de edad sea violada o asesinada a que se enferme de cáncer o contraiga VIH. 40% de las mujeres maltratadas no denuncian por creer que es normal o no le dan importancia a las formas de violencia. Porque ser mujer en México es un deporte extremo. Decimos, bueno, me están mal mirando en el camión, bueno, me están tocando cuando voy en el metro, ¿por qué normalizamos? Indicó que las campañas de organismos internacionales están enfocadas a realidades lejanas de la sociedad mexicana. Propuso que desde el derecho debe haber un impulso para lograr la igualdad sustantiva. Canal Judicial, Mario López Peña. ¡Gracias!